Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí en Mediotiempo ya llegamos a Los Cabos, donde el lunes inicia el Abierto Los Cabos 2017, así que estén muy pendientes porque les llevaremos lo mejor de este torneo del Deporte Blanco. Como pueden ver, el paisaje es espectacular, los tenistas de primer nivel y seguramente será un evento como el del año pasado o todavía mejor. Así que estén muy pendientes, pero por ahora acompáñenos al draw porque sabremos cómo se jugará la primera ronda. Acaba de terminar el draw del Abierto Los Cabos 2017, estamos aquí con el director del evento, Joffrey Fernández. Joffrey, ¿qué esperas de este Abierto Mexicano Los Cabos 2017? Pues nada, esperamos un gran tenis, mucho calor, sin duda, el calor está a tope y tenemos un cuadro muy completo, ¿no? Tenemos partidos muy buenos desde la primera ronda, desde lunes o martes tendremos grandes partidos y pues bueno, esperamos mucha gente, ¿no? Acaba de ser el draw, ¿qué partido fue el que más te llamó la atención de la primera ronda? Sin duda el de Verdasco con Ernesto Escobedo va a ser un partidazo y Tiafou con Kokinaki son los dos partidos que más me llaman la atención. Son, de ahí tenemos dentro de estos dos partidos, nada más hay tres jugadores de la nueva generación, entonces creo que van a ser partidos muy, muy buenos y qué lástima que se dieron la primera ronda, pero bueno, eso habla del nivel del torneo, ¿no? Y que vamos a tener desde el minuto uno partidos de gran nivel. Para la gente que no vino el año pasado y todavía está a tiempo de venir a este, ¿qué les puedes decir? ¿Cómo los puedes alentar para que se vengan para acá, para Los Cabos? Los Cabos es un destino de los más bonitos que tiene este país, nos están tratando como si fuera casa, ¿no? Para este segundo año el destino está maravilloso, el clima único, las instalaciones maravillosas. Cuéntanos un poquito del arte de este trofeo. Este es un arte huichol, que es un arte realmente minucioso donde pueden ver que hay millones, miles de Shakiras que conforman este trofeo, ¿no? Y es un trofeo que el año pasado lo tuvimos por primera vez y le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Sin duda es uno de los trofeos más bonitos que tiene el Tour y de lo que más les gusta a los jugadores, tan es así que a los jugadores, a todos los que han llegado como regalo, les hemos dado un animal o una tortuguita o una serpiente de huichol. Amigos, pues concluyó el draw de este abierto de Los Cabos 2017, donde hay partidos muy interesantes entre los que destaca el Escobedo contra Verdusco. Así que muy pendientes porque esta primera ronda y todo el torneo estará espectacular. Sígalo a través de Mediotiempo.